Vamos con la información y está relacionada con la corrupción en el deporte. Televisa deberá pagar 95 millones de dólares a una empresa de Estados Unidos que la demandó por haber sobornado a la FIFA para obtener los derechos de transmisión de al menos cuatro mundiales de fútbol. Dos que ya pasaron y dos que vienen. Las redes de soborno del FIFA Gate continúan siendo destapadas y esta vez llegaron hasta México. El protagonista, Grupo Televisa. La televisora privada más poderosa de México y América Latina está envuelta en un escándalo de sobornos a la FIFA para poder transmitir cuatro mundiales a cambio de pagar millones de dólares de manera ilegal a la FIFA. Televisa fue acusada por una empresa estadounidense de pagar sobornos millonarios de al menos 300 millones de pesos para adjudicarse directamente los contratos de transmisión para las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030, mientras que descaradamente promocionaba públicamente su compromiso con prácticas comerciales éticas. Ahora, Grupo Televisa pagará 95 millones de dólares a sus demandantes como acuerdo reparatorio por estas prácticas ilegales. La situación que enfrenta la emisora privada derivada de una investigación general que realiza la justicia estadounidense desde hace 10 años contra los pagos ilegales para la obtención de beneficios en la industria del fútbol. Los discales estadounidenses dicen que pagó millones de dólares en sobornos que alimentaron un sistema de contratos clandestinos adjudicados directamente los cuales le permitieron a dirigentes corruptos del fútbol y a televisoras beneficiarse de estas prácticas ilegales. Además de Televisa, están involucradas las empresas Fox Sports y la brasileña Globo. Desde 2017, ya se sabía que Televisa había hecho estos sobornos para adquirir los derechos de transmisión. El argentino Alejandro Bursaco, exdirector de la empresa Torneos, fue el primero en sacar a la luz el nombre de la televisora de Emilio Azcárraga-Gallán en el FIFA Gate. Durante el juicio por corrupción en el fútbol realizado por las autoridades de Washington, señaló que Televisa y Globo pagaron un soborno de al menos 15 millones de dólares a Julio Grondona, dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino y vicepresidente de la FIFA, para adquirir los derechos de transmisión de estos cuatro mundiales. En la misma corte que hace unos días se enjuició a Genaro García Luna y donde también fue procesado el Chapo Guzmán, ahora Televisa es declarada culpable. Los inversionistas y demandantes, encabezados por el plan de pensiones de los colegios de Artes Aplicadas y Tecnología, alegaron que la empresa mexicana usó la subsidiaria Suiza Montogri Management Group para pagarle a ese ejecutivo de la FIFA los derechos de transmisión, aunque ocultó estos pagos. Televisa negó en 2018 las acusaciones al señalar que tras una investigación no se había producido ninguna actividad relacionada con prácticas corruptas. Cinco años después y después de haber transmitido y vendido en México los derechos de Rusia 2018 y Qatar 2022, se sabe ahora que Televisa sí sobornó a dirigentes de la FIFA para obtener los derechos con los que ha lucrado y recibido ganancias multimillonarias que ahora se sabe han sido por estos cuatro mundiales, aunque esta televisora ha sido por años la encargada de transmitir las copas del mundo en nuestro país y otras latitudes. Todo un escándalo de corrupción que hoy sale a la luz pública. 11 Noticias, Axel Meneses.